El empresario vigués Fernando Fernández Tapias ha fallecido a los 84 años, según han confirmado fuentes de la Confederación Empresarial de Madrid, organización que presidió de 1985 a 2002. Fernández Tapias fue fundador de las empresas navales Amura y Roda, además de propietario de Fernández Tapias, Conservas Peña y Conservas Portonovo, dedicadas al congelado y enlatado de mariscos y pescados, la sección marítima de Bureo, Berita, SAF y Viajes Sandra. También fue vicepresidente primero del Real Madrid Club de Fútbol y consejero de Unión Fenosa, Viajes Marsans y Construcciones OHL. Retirado de la vida pública en los últimos tiempos, Fernando estaba casado con la socialité Nuria González desde 2002 y con ella tenía dos hijos, Iván y Alma, que han estado a su lado hasta el último momento. La última polémica que ensombreció su vida fue su batalla judicial contra sus hijos mayores, Fernando, Borja, Sandra, Íñigo y Juan Carlos, que le demandaron en 2021 para incapacitarle legalmente e impugnar así el trasvase de poderes que había iniciado meses antes en su conglomerado empresarial. La justicia le dio la razón y desestimó la demanda por considerar que el naviero seguía teniendo pleno uso de sus facultades.